Hola, les voy a mostrar la nueva actualización que ha hecho Google Classroom para incorporar dentro de los salones la herramienta de Meet. Voy a mostrarles un ejemplo. En este salón de matemáticas, tenemos debajo del nombre de la clase este enlace que dice que es directamente hacia la herramienta de Meet. Si lo activamos, todos los alumnos van a poder tener acceso a este vínculo y lo van a poder ver dentro del salón de matemáticas. Este enlace cambia de acuerdo a cada una de las materias que tienen en sus salones. En este caso, estoy viendo ahora exploración y este vínculo es diferente al que les mostré anteriormente. Les voy a mostrar también cómo se ve desde la vista del alumno. Esta es la vista del alumno. Voy a entrar en la clase de exploración. Entonces, aquí podemos ver que justamente al alumno no le aparece el código de la clase, pero sí le aparece en enlace de Meet. Entonces, nosotros podemos darle la indicación al alumno de que se conecte y abra este vínculo a la hora que hemos determinado que comenzará nuestra clase. Pero, ¿cuál es el proceso para activar esta nueva función? Voy a entrar a la clase de español. En este caso, si se percatan, aquí no está este vínculo. Entonces, lo único que tengo que hacer para que aparezca aquí el enlace de Meet es irme al engrane que aparece en la parte superior derecha, darle clic, que es para las configuraciones, ajustes de la clase. Entonces, me desplazo y entre el contenido que me muestra busco esta opción que dice Meet. Cuando estoy aquí, le voy a dar clic en generar enlace de Meet. Le doy clic y espero a que aparezca el enlace tal cual y dejo que esté activada esta parte para que los alumnos puedan ver este enlace. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora una vez que active el enlace de Meet es guardar. Entonces, espero a que haga la configuración. En la parte inferior me da la notificación que se ha hecho el ajuste. Y si se dan cuenta, ahora aquí ya aparece el enlace que se van a poder usar para las clases que yo tenga de la materia de español. Entonces, recuerden que la indicación solamente sería para los alumnos. Entren al salón de español o matemáticas o exploración y den clic en el enlace a las 10 de la mañana o 5 minutos antes 10 de la mañana para que podamos iniciar con nuestra clase. En este momento vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiarnos de salón y vamos a entrar a la de matemáticas. Entonces, voy a dar clic y me va a abrir una nueva pestaña que es de la herramienta de Meet, donde probablemente ya tenga a un alumno conectado. Una vez que ya estoy dentro de la llamada, aquí puedo ver que hay un alumno ya conectado. Es decir, que este alumno ha entrado al vínculo de la materia de matemáticas que le di la indicación. Entonces, puedo darme clic acá en unirme ahora para ver justamente la parte de los alumnos. Voy a darle clic ahí, permítanme. Ahora que ya tengo esta vista justamente de la videoconferencia, puedo identificar que aquí en este icono me indica el número de participantes. No tuve que generar ningún enlace ni agregar ningún evento, más que solamente activar desde Classroom la opción de Meet para que pueda generar este vínculo y les aparezca a su vez a todos los alumnos que estén dentro de esa materia. Entonces, esta es una nueva función o complemento que se ha agregado a Google Classroom para facilitar el uso de las herramientas y en este caso de Meet para hacer las clases en línea. Entonces, les invito a que lo configuren y prueben con sus alumnos para facilitar las clases en línea.